Buenas tardes, estamos acá en un campo de la zona de Hilario Azcazubi, donde se dio un particular fenómeno, esta vaca tuvo por parto natural esta ternera con dos cabezas que están unidas, pueden verse. Las dos cabezas están activas, tienen movilidad, mueven los ojos, sin duda que hay toda una comunicación nerviosa y sistémica que le ha permitido a esta ternera estar viva. El parto fue natural, como dije, hace dos horas y la vaca está perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!